Y hay morales, y hay morales, tan tan bien la que pasé Atrás de tu cariño y pa' qué, si al final te solté Ahora yo estoy viviendo mi vida como ella Esta vida es tan dura, ¿me entiendes loco? Pasando en todas las chores y en los culos que lloro Tengo to' tan dura, ¿me entiendes loco? Me siento negra mía, pero no hay tiempo pa' fotos A Honduras, a Honduras, y esta vida es dura Esta vida es dura Viviendo una vida dura exactamente así como yo la soñé De arriba a abajo, caro, mire el role que compré Si ves que no te contesto, no vuelves y llame que no voy a contestar Tú nunca tuviste el tiempo pa' apoyarme y Ahora solo pienso en dinero, que mi cuenta nunca baja cero Antes yo iba a volver a hacer filo, era el volvero bien a mi casa, recortame el pelo Se siente bien Y todo aquel que me bendice yo lo bendigo también Porque sé lo que se siente estar sin ni uno En la buena tan todito, en la mala no se aparece ninguno Me gozo llegar al éxito soltero Así tengo el tiempo suficiente para gozarme Esta vida es tan dura, me tiene loco Pensando en to' la chori y en los culos que yo he roto Tan dura, me tiene loco Sigue tu camino que ya no hay tiempo pa' fotos Tan dura La vida es dura Esta vida es dura Esta vida es dura Esta vida es dura Por mi familia que me hizo más fuerte Me abandonaste en eres, ya no quiero verte Ey yo, bitch, it's it away Si no tuviste la mala, shorty, no te quiero ver I'm making money every day Y esto nada, tan celoso como ellos se quieren ver Le dije a Nato que antes de los 30 Tú serías mío, apunte la cuenta Que lleve la cuenta Pero esta vida es tan corta Y el tiempo se ha cansado Esta vida es tan dura ¿Me entiendes, loco? Pensando en to' la chori y en los culos que yo he roto Tan dura ¿Me entiendes, loco? Me siento negra mía, pero no hay tiempo pa' fotos Tan dura Esta vida es dura Esta vida es dura Esta vida es dura Ah, 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 ah